No hay mujeres en el mundo Los de mi canción La loma grande Y la guaragua Son todos varios tan queridos De mi ciudad El vanecillo Y la venta grande En el sello y el comprometido De su mano Y aquí te genio Eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Y aquí te genio Tú constituyes La mejor joya de este quito colombiano Yo soy el chiquita Arquitecto La vida me pasó encantado Para mí todo es un ingenio Papo es de mi cielo amado Y las cintas chiquillas Te llaman Los suelos en mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción Y la guaragua Son todos los que Están migrando Y el vanecillo La plaza grande Pensé de confundir Y aquí te llaman Es una 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 Y aquí te llaman 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 Gracias.